Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré, dejaré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío tu corazón Seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Prometo mi amor Te juro ante Dios Deja que las aguas corran Pero no permitas que mi amor se derrame Mientras tú llevas tu corazón vacío Muy buenas noches Si en tu vida hay algún vacío Llénalo de amor Con esta hermosa reflexión Queremos abrir las puertas de nuestro programa En el día de hoy Acompáñanos a media hora más De cultura y entretenimiento Con lo mejor de nuestra institución Normal Superiores Gracias y diario Veamos y disfrutemos Nuestro programa llega hoy A los 268 suscriptores En nuestra página de internet Para decir normalistas Vamos para arriba Nuestras cámaras estuvieron presentes En el desfile inaugural De proyectos Mil maneras de leer Organizado por el Ministerio de Educación Nacional Veamos como fue la participación De nuestra querida institución En este desfile Muy buenas noches Queridos televidentes De nuestro magazine normalista Nos encontramos aquí En el colegio Andrés Rodríguez Balseiro En el cual se está realizando El lanzamiento del nuevo proyecto Del Ministerio de Educación Nacional Mil maneras de leer División de Educación Nacional Para así ¡Gracias! 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 Nuestra compañera María José Pianeta estuvo la semana pasada cumpliendo sus 15 años. Nuestras cámaras estuvieron presentes en una misa de Acción de Gracias. Veamos algunas imágenes. Hoy es un día feliz e inolvidable porque sólo una vez en la vida se cumplen 15 años. Es una época en la que la belleza del alma y el candor juvenil fabrican panoramas que hacen de la vida un frágil recuerdo. donde las vivencias, fantasías, ilusiones y deseos se despiertan por vez primera. Es el paso de niña a mujer. Atrás quedan los hermosos recuerdos de infancia. Hoy comienzo a estrenar mi juventud, proceso desconocido para mí, por eso estoy aquí ante la presencia de Dios. Para darle gracias por haberme llamado a ser, a vivir y ser imagen y semejanza tuya. Gracias por haber enviado a tu Hijo para salvarme y a tu Espíritu Santo para santificarme. A toda tu bondad y amor quiero responder que sí. Gracias Señor, creo en ti con todas las fuerzas de mi ser y por eso te ofrezco mi juventud. Guía mis pasos, mis acciones, mis pensamientos. Concédeme la gracia de vivir tu mandamiento nuevo para amar a mis hermanos por ti. También te doy gracias a ti María, Madre de Jesús. Tú que estabas tan cerca de él, eres mi modelo de fe. Que yo aprenda siempre de ti lo que es ser mujer. Ayúdame a escuchar la palabra de Dios como tú. A guardarla en mi corazón y a vivirla en servicio tuyo, libre de todo egoísmo. Que tu gracia en mí no resulte vana. Te lo pido por Jesús, tu Hijo mi Salvador. Oh María, Madre mía, toma mi corazón y hazme digna hija de Dios. Gracias mami, gracias papi, por darme la vida. Gracias por esas noches de tepero. Gracias porque a pesar de tantas dificultades, ustedes me aman. Y sé que soy la razón de su existencia. Nunca podré pagar el sacrificio tan grande que hacen para educarme.